Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde la Cámara de Comercio del Pacífico, como todos los jueves, para nosotros es siempre un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de conversando con la Cámara del Pacífico, hoy 11 de febrero, ya estamos llegando casi a la quincena del segundo mes del año, además aquí en Lima con un atardecer precioso, de esos atardeceres de ensueño que el verano nos regala, y creo que no solo el verano, creo que la ilusión nos regala. Así que estamos el día de hoy con un programa muy interesante para hablar sobre un tema realmente importante, sobre el clima laboral en equipos remotos, al que me referiré ahora en un momento, y para lo cual tenemos a una queridísima amiga de la Cámara, a Tami Quijandría, para que con nosotros pueda conversar sobre este tema, pero antes quiero hacer una brevísima reflexión sobre algo que leía justo ahora, estoy leyendo, siempre les cuento estas historias, cuando comienzo hago una pequeña reflexión, porque es importante entender que estos espacios son creados para ustedes, nuestros empresarios, y la lectura yo creo que es uno de los principales insumos para entender qué cosa es lo que pasa a nuestro alrededor. Y comencé a leer una obra maestra, que yo le he tenido ahí esperando en la lista, Notre Dame de París, de Víctor Hugo, es uno de los clásicos de clásicos. Y me encontré con una frase en el libro, este es el libro tercero, cuando comienza Víctor Hugo a hablar sobre Notre Dame, dice, en el rostro de esta vieja reina de nuestras catedrales, perdón, en el rostro de esta vieja reina de nuestras catedrales, junto a una arruga, encontramos siempre una cicatriz. Y miren lo que dice, tempus edax homo edasio. ¿Qué cosa significa esto? El tiempo devora el hombre más aún. Miren, el tiempo devora el hombre más aún. Nosotros, que somos unos devoradores, en algunos casos unos destructores. Y esto me llevó automáticamente a un libro que leí hace algunos meses, una novela gráfica de Osamu Tezuka Adolf, un supernovelón, además ha ganado una serie de premios, que es la historia de dos amigos, que crecen en Japón, pero que luego se separan, producto de la Segunda Guerra Mundial, y después de muchos años se vuelven a encontrar. Y hay una historia bien dura sobre lo que es la solidaridad. Pero Osamu Tezuka comienza diciendo lo siguiente, comienza diciendo, esta novela gráfica comienza diciendo lo siguiente, si algo caracteriza al ser humano, es la capacidad de sobreponerse a las atrocidades que comete. ¿No? Tiene relación con lo que leí hace un momento, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, los que generamos estas situaciones como en la que estamos el día de hoy, por la que estamos pasando hace tantos meses. Pero somos nosotros quienes tenemos también la solución para esto. Cada uno de nosotros, desde nuestras empresas, tenemos una responsabilidad enorme, importantísima, trascendental, no solo, y lo repito una semana más, no solo para con nuestros colaboradores, para con sus familias, para con su entorno, para con nuestros países. Porque nosotros cuando hacemos empresa, es que solamente la empresa tiene esta visión errada, como muchos dicen, ¿no? La empresa solamente busca obtener un beneficio, es legítimo, es el trabajo, ¿no? El trabajo, en cualquier forma, tiene que generar un beneficio. Pero quienes hacen empresa, ya hacen empresa de verdad, quienes hacen empresa, ya hacen empresa de manera responsable, quienes hacen empresa, ya hacen empresa de manera solidaria, generan bien común. Que tanto necesitamos. Que tan necesario es en estos momentos. Bien común. Entendiendo esto como la mirada colectiva que necesitamos en estos momentos. ¿No? Ustedes saben, este es un programa que se ve en México, en Panamá, en Colombia, en Chile, ¿no? En Argentina. Pero lo transmitimos desde Lima, ¿no? Yo estoy ahora en Lima, en Lima, Perú, y desde aquí se transmite el programa. Y una semana, cada semana, tenemos invitados de distintos lados. Nosotros estamos en una situación complicada. Con una cuarentena que se ha prolongado por 15 días más. Es decir, todo febrero, en cuarentena. Con un sistema de salud colapsado. Con una economía que no resiste más. No resiste más. ¿Por qué? Porque está atada nuestra economía. ¿No? Pero a pesar de eso, con la esperanza de generar desde nuestras trincheras, de generar oportunidades. De generar oportunidades para nuestros colaboradores y para sus familias. Porque no se pueden quedar sin comer, no se pueden quedar sin trabajar. No se pueden quedar sin comer. Pero a pesar de las atrocidades que cometemos, tenemos la solución en nuestras manos para salir de donde estamos. Y aquí nuevamente una invocación a nuestros gobiernos, a todos nuestros gobiernos, que entiendan de que la empresa privada es su mejor aliado. Porque nosotros también miramos esto de una manera distinta, de una manera inclusiva. Miramos esto para atender a todo el colectivo. Porque también queremos el bien común. No como se dice muchas veces de que la empresa lo que busca es solamente su beneficio y no le den. ¡No! ¿Cuántas empresas necesitan en estos momentos también acceder a las vacunas y poder vacunar a sus colaboradores? ¿No estamos dando acaso una oportunidad? ¿No estamos dando una oportunidad para sus familias también? ¿Por qué entonces ser tan mexicanos? ¿Por qué? Pero bueno, dejo estas dudas, estas reflexiones, como lo hago cada semana, y no quiero seguir ahondando en esto porque estoy seguro de que saldremos de donde estamos. Tenemos esta capacidad de mirar siempre adelante y el mundo nos ha demostrado de que siempre la fortaleza humana es lo que prima y es lo que hace posible de que todo se supere. Hay que mirarlo con esperanza. El día de hoy tenemos a Tami Quijandría. Tami, muy buenas noches. Un gusto saludarte. Bienvenida. Y me has estado esperando en esta pequeña introducción que he hecho. Quiero simplemente, rápidamente, contar quién eres. Tami tiene un MBA con especialidad en dirección general de la Escuela de Negocios de SAM. Es especialista en gestión de capital humano y administradora con especialidad sanitaria de la Universidad Cayetano Heredia. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en empresas nacionales e internacionales, en áreas comerciales y de gestión humana y actualmente se desempeña como directora de Q-Talent Group, empresa de consultoría en desarrollo organizacional y es también docente de educación superior e investigadora. Tami, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este Conversando con la Cámara del Pacífico. Y cuéntanos, amplíanos un poquito más qué cosas es lo que haces. Muchísimas gracias, Jorge. Y en verdad me ha dado mucho gusto. Ha sido un placer escuchar esa introducción porque creo que estamos sintonizados en este momento y ante esta situación sobre todo, ¿no? Con la expectativa que podemos tener. Bueno, te cuento un poquito sobre mí. Ya tú has comentado la parte profesional, laboral, ¿no? Pero por la parte personal, créeme que coincido contigo en esa pasión, en ese gusto por explorar el lado humano de las empresas y la conexión de la gestión humana con la estrategia de la empresa, ¿no? Porque la idea es que estén de la mano. Por otro lado, soy la mamá de una niña de nueve años que todos los días me enseña a reinventarme, así que por ahí hay mucho en común también contigo y siempre con este afán de seguir investigando en temas de cómo puede contribuir la empresa con la sociedad. Exactamente, Tami. Y ahora que hablas de tu pequeña, yo tengo un hijo de cinco años y la mirada de los niños que es una mirada mucho más aguda, a mí en más de una oportunidad me ha hecho reflexionar. Yo siempre cuento la anécdota el dinosaurio, ¿no? Cuando mi hijo quería comprar un dinosaurio y una vez que le vimos el dinosaurio, mi hijo me dice, papá, pero ese es el dinosaurio pequeño bolerano. Y claro, qué fría es la venta online, qué fría, qué fría es la venta online porque te pone una foto y tú no sabes realmente qué tamaño es, el pequeño bolerano, ¿no? Y fíjate que yo la apuraba para que compre, compre y decide ya este, el otro, cuál, y el niño con una mirada aguda, claro, esto o lo otro, ¿no? Esto es así. Pero también, hoy vamos a hablar sobre un tema muy muy interesante, ¿no? Vinculado, vinculado al este, al al clima laboral en equipos remotos, qué qué difícil debe ser esto acá, ya tengo muchas preguntas, pero quiero comenzar con 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 algo, ¿qué efecto ha tenido el distanciamiento? Es decir, todo este tiempo, todos estos meses, que ya va a ser un año, ¿no? Once meses, ¿no? De distanciamiento, ¿cuál es el efecto que ha tenido todo esto en el clima laboral? Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta, porque me invita primero a recordar qué es el clima laboral, ¿no? Y el clima laboral no necesariamente funciona y sucede solo en la empresa. El clima laboral es todo aquel ambiente que se genera en torno al trabajador por una serie de factores que pueden o limitar o facilitar su desempeño. Dentro de los factores normales que se miden y se gestionan en clima, pues puede estar la remuneración, las condiciones físicas de trabajo, la relación con los superiores, el estilo de liderazgo del jefe, por ejemplo, el tema de la claridad organizativa a nivel de la estructura y definitivamente la mayoría o todos de esos factores han cambiado a partir de la pandemia. entonces uno puede observar de acuerdo a la empresa de formas distintas en las que la pandemia y el distanciamiento han afectado. En algunos casos, por ejemplo, en la relación con los superiores, el control, esa sensación de pérdida de control de los gerentes o jefes pues han generado que busquen otros mecanismos de supervisar al trabajador. Algunos buenos, algunos de repente a los que el trabajador no se ha adaptado tanto, y eso impacta en el clima y eso impacta en cómo el trabajador se siente alrededor de su desempeño. Interesante, pero ahora esto, a ver, quiero entenderlo, no solamente pasa por el tema del empleador, ¿no es cierto?, del jefe, del supervisor, sino creo que pasa también por el lado del colaborador, es decir, ha tenido que ocurrir una adaptación de ambos lados a esta nueva mecánica de trabajo, ¿cierto? Claro que sí, por un lado, como tú bien dices, el empleador ha tenido que buscar distintos mecanismos para actualizar esta relación, pero definitivamente quien percibe el clima es el trabajador, ¿no? Quien entiende o deja de entender este esfuerzo de la empresa y lo filtra según su percepción, según su mirada, ¿no? sus paradigmas, sus creencias, su propia experiencia es el trabajador, entonces puede ser que la empresa sienta que está esforzándose mucho por mantener un buen clima y puede ser que el trabajador sienta completamente lo contrario, porque lo que le importa al trabajador puede ser distinto a lo que le importa a la empresa en términos de clima. Tienes toda la razón, es verdad, esto que señalas es el trabajador quien y quien valora, ¿no es cierto? Es quien pone sobre la balanza el esfuerzo mucho, poco, duro, no tan rígido, ¿no? Que pone el empleador, ¿no? ¿Y cuáles son, qué factores o prácticas son las que han cambiado a partir del teletrabajo, ¿no? Porque claro, de un momento a otro pues tuvimos que aprender todos no solamente a conectarnos por Zoom por Google Meet por este, ¿no? Por todas las plataformas que hay sino que tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de interacción que es esta, esta que estamos teniendo mientras que antes uno se sentaba y miraba a la otra persona a los ojos, ¿no? Y era recíproco. Acá lo que estás viendo es una imagen, ¿no? ¿Cómo esto ha impactado en el clima laboral, en las relaciones laborales? ¿Cómo? ¿De qué manera ha afectado esto? Mira, dentro de los principales factores que todos hemos visto y tú y yo vivimos, ¿no? Y las personas que nos están escuchando de los principales balance vida laboral y vida familiar, ¿no? Estuve revisando un estudio en Latinoamérica porque cada vez están saliendo más estudios sobre clima laboral en teletrabajo y menciona que tres de cada diez trabajadores todavía no encuentran un balance después de tantos meses de trabajo remoto, ¿no? Ese es uno de los factores y ahí hemos visto memes, ¿no? Este meme de la investigadora que estaba trabajando encima de una silla y abajo tenía todos los juguetes tirados. Ese balance aún es muy complicado de generar. Bueno, si hago un paneo si hago un paneo de mi cámara estoy exactamente Sí, sí, yo también mi hija acaba de entrar hace un ratito para decir mamá, te estoy mirando, te estoy mirando en el Facebook. Y esto obviamente hemos tenido todos que adaptarnos a esto y esto acá ha generado de una u otra forma casi casi de manera inmediata una situación pues que afecta directamente en el nivel de concentración, de dedicación, ¿no? Es decir, porque estábamos acostumbrados de una u otra manera a tener nuestro espacio aunque pequeño pero nuestro espacio para trabajar. De un momento a otro tuvimos que compartir una misma mesa y de repente entre tres, cuatro para trabajar. Exacto. Y la misma línea de internet y la misma problemática y las bullas etcétera. Pero mira que también en este estudio había algo bien interesante y es que cuatro de cada diez personas todavía no pueden encontrar un balance entre su vida laboral y la social, ¿no? Debe haberte pasado también a ti actividades que antes de la pandemia podías realizar con amigos, con colegas, con compañeros, ya no la familia. Ahora pues se han visto truncadas, ¿no? Por la cantidad de trabajo por un lado y por el mismo confinamiento por el otro y esto afecta definitivamente la gestión de las propias emociones lo cual impacta en el clima. Voy a hacerte una pregunta un poco un poco boba, ¿eh? Pero la debo formular. ¿Ha aumentado la carga laboral? Sí, mira que también ese tema tiene que ver con percepciones. Tiene que ver con percepciones de ambos lados, ¿no? Porque y se avala por un por estudios también que he estado leyendo a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica. Por lo menos tres de cada diez personas y yo creo que esa cifra está muy baja. Perciben sobrecarga laboral, perciben que digamos se conectan a una determinada hora pero no se llegan a desconectar del todo. Perciben que justo cerca de que termine la jornada laboral entre comillas se les pide más carga de trabajo, ¿no? Entonces claro, uno mira desde el punto de vista del trabajador y esto es lo que perciben pero cuando uno mira desde el punto de vista del gerente, ¿no? de la empresa también tienen la percepción de que la productividad ha disminuido. Sí. Entonces no es tan sencillo dar una sola mirada de este mismo tema, ¿no? Exactamente, sí, sí, yo acá comparto lo que ha señalado porque creo que hay una doble percepción, es la percepción del trabajador mientras que hay también la percepción del gerente que es esta que dice, ¿no? Yo también conversando con algunos directivos de algunas compañías me confirman esto, ¿no? Me dicen, Jorge, yo siento que mi productividad ha disminuido, es decir, la dedicación que teníamos ha caído, ¿no? Yo no sé, vamos, si es que es parte de toda esta nueva situación en la que estamos viviendo, ¿no? En la que estamos inmersos. Creo que ha pasado, va a ser un año de que hemos comenzado con el trabajo remoto y creo que recién estamos en proceso de adaptación porque en un año o sea, recién estamos en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Eso todavía tardará? Sí, yo creería que definitivamente no, y creería que las formas de mirar cómo se logra la productividad también tienen que cambiar, ¿no? Estos paradigmas que tenemos de que uno tiene que estar concentrado cuatro horas seguidas en el trabajo, irse a su almuerzo y regresar y seguir sus cuatro horas por lo menos o más es esa forma de pensarla tenemos que cambiar también con respecto a la productividad creería yo porque si pensamos solo así, sí, pues vamos a ser de los empresarios que creamos que se está reduciendo la productividad y tengamos una sensación de pérdida de control que nos genere estrés y ansiedad inclusive, pero también puede ser que los trabajadores se conecten, se desconecten, se conecten, se desconecten, ¿no? y la mirada de resultados versus la mirada de tareas pues es una buena forma para abordar ese tipo de preocupación, ¿no? Y esa lógica de lo que has señalado ¿vale la pena medir el clima laboral en esta situación? Es decir, utilizando esta forma de teletrabajo o de equipos virtuales? Me parece muy buena esa pregunta Jorge, porque también conversando con muchos dueños de empresa, conversando con gerentes, ¿no? Me dicen, Tami, pero yo veo que no es el momento de medir el clima porque la situación está tan cambiante que yo de todas maneras voy a tener un resultado bajo de clima. O sea, ¿para qué lo miro si sé que va a estar bajo? ¿no? Pero no voy a poder gestionar nunca lo que no conozco. Es probable que una típica encuesta de clima tal vez no te dé los resultados que esperas o no te dé la forma de resultados como deberías tenerla. Pero existen otros muchos mecanismos, ¿no? Focus Group, entrevistas a las que las empresas pueden apelar para conocer cuál es la situación de sus trabajadores, cómo perciben esos factores de los que estábamos hablando hace un rato. ¿Eso qué va a permitir? Priorizar acciones. Pero no vas a priorizar las acciones que tú quieras como empleador. Vas a priorizar las acciones que el trabajador más valore. Y esto es una diferencia muy grande para priorizar acciones y presupuesto, ¿no? Claro, exactamente. Esto yo creo que es importante y es cierto, ¿no? Hay muchas empresas que dicen no es el momento, pero claro, ¿cuándo va a ser el momento, ¿no? Ahora estamos en esta situación y además creo que aquí también hay un tema importante que tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿no? Creo que mucho se mira el hoy, ¿no? Mucho se mira la problemática de ahora, pero poco nos estamos preparando para qué cosa es lo que va a ocurrir después que pase todo esto. probablemente el 2022 cuando las empresas comiencen a una operación. Tomen lo presencial. ¿No? ¿Cómo vamos a llegar, ¿no? Creo que allí también eso es algo que lo hemos perdido de foco. y cómo está cambiando la cultura de la empresa, ¿no, Jorge? Porque claro, cuando lleguemos a la empresa vamos a encontrar posiblemente otra cultura que ya estuvo muy, digamos que cambió por todas estas variables del teletrabajo. Si no comenzamos a medir estos temas desde ahora, cultura, clima, cuando se regrese a la presencialidad, al menos en el porcentaje que se regrese, vamos a encontrar una empresa distinta que tal vez no podamos gestionar de la misma manera. Exactamente. Totalmente de acuerdo. No vamos a encontrar una empresa totalmente distinta y que va a requerir una nueva forma de gestión. Esto seguramente va a ser así. O sea, sí, seguramente no sea como afirmación. Va a ser así, ¿no? Así va a ocurrir, ¿no? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones desde el lado de los gerentes? ¿No es cierto? Tú me has hablado y es un poco relacionado al hecho de no medir de repente, no tomar ahora indicadores, pero ¿cuáles son las preocupaciones más comunes que tienen los gerentes respecto de su organización? Lo que he visto en la práctica es, como habíamos conversado desde hace un momento, esta sensación de falta de control y tiene que ver mucho con la forma de gestión que tienen muchas empresas tradicionales, ¿no? De la supervisión de los jefes y también tiene mucho que ver con esta manera tradicional de estructurar las empresas a partir de las tareas. Yo sé que hay muchas empresas que ya vienen trabajando a partir de los resultados, pero la supervisión sigue estando en torno a la tarea. Así es. Mientras que esto siga así, los empleadores, los gerentes van a seguir preocupados, pero también conozco casos de gerentes que desde antes de la pandemia y lo han capitalizado en la pandemia, han ido desarrollando más la confianza, la confianza en base a principios, en base a valores de responsabilidad. En ese caso, la pandemia y el teletrabajo no ha sido un choque tan abrupto para sus estilos de liderazgo, sino ha sido una adaptación natural en la que la base es la confianza, el entender que el trabajador está comprometido, creer que el trabajador está comprometido y mantener ese compromiso. Esto, y creo, yo lo he visto también de manera directa en algunos casos, en algunas empresas en donde el gerente de la empresa, claro, al haber perdido el control directo sobre sus trabajadores, ha comenzado a trabajar mucho sobre ese tema de la confianza, pero no solamente el tema de la confianza respecto a su trabajador, el tema de la confianza en función a todo el entorno del trabajador, ¿no es cierto? Porque, porque claro, me lo contaban hace poco, ¿no? Me decía un gerente, me decía, sí, pero yo tengo a mi equipo trabajando en casa, vamos a continuar trabajando todo el 2022 en casa, nadie va a volver porque nos hemos adaptado bien, y yo tengo la tranquilidad de que ese muchacho hay una obligación pendiente, pues, él verá en qué tiempo lo hace, él verá si en la mañana se levanta, prepara el desayuno para su familia, se sienta a jugar con sus hijos, pero, él se organizará y priorizará el objetivo frente al cumplimiento del horario, porque en esa situación no existen más horarios, ¿no es cierto? Por eso a mí me da un poco de risa cuando a veces dicen, ¿no? Claro, yo recibo un mensaje a las nueve de la noche, ya no es horario de trabajo, oye, pero, como a mí me pasa, yo esto lo confieso, oye, pero a las nueve de la noche me acordé de algo y lo mandé, no es que me tengan que responder, no es que yo no necesitan responderte en ese instante, no es que en ese momento yo necesito y ya, y los ponga, es simplemente que me surge la idea y la planteo, y se me irá el día siguiente en qué momento se hace, si se hace a las nueve, si se hace a las doce, si se hace a las tres, porque de repente no es para el día sino para dentro de una semana, pero ya. Con lo que has comentado, perdóname, me surgen dos puntos bien relevantes, ¿no? uno es el poner estas cartas sobre la mesa, es decir, ok, ¿cómo va a ser nuestra dinámica de comunicación? Que es algo que sí siento que es un vacío bastante grande, todavía estamos trabajando con las dinámicas presenciales, con las pautas presenciales, pero dejamos tácito esta nueva forma de relacionarnos, creo que es importantísimo también ponerlas en blanco y negro, porque han cambiado y justamente para evitar este tipo de contratiempos que son fáciles de gestionar. Y otro punto importante también a raíz de lo que decías es que efectivamente tenemos distintos grupos, ¿no? Dentro de nuestro equipo de trabajo, pues tenemos las personas que maduramente van a orientarse al resultado y no van a dejar pasar la semana o el entregable, digamos que fuera de fecha, pero también tenemos algunos trabajadores y algunos grupos que no lo van a hacer así, o por un tema de falta de madurez o por un tema de cómo les ha pegado el cambio, cómo les ha pegado esta situación a nivel emocional y eso no siempre lo vamos a poder determinar a ciencia cierta, no cada quien está en su proceso de cambio con esta pandemia y cada quien a su ritmo, que le toca al gerente de alguna forma de alguna forma acercarse a entender cuál es el proceso de sus trabajadores. Exactamente, ya has tocado un tema importantísimo que es el tema emocional, ¿no? Porque claro, esta situación de cuarentena a todos nos afecta, ¿no? A todos nos toca, o sea, a todos nos genera una situación de estrés, de preocupación, de ansiedad, a todos. ¿Cómo atender desde la empresa qué mirada tener, qué recomendaciones nos puedes dar para atender de manera correcta esta parte que es la parte emocional de nuestros colaboradores? Mira, yo creería y lo tomo siempre afuera de pandemia, ahora en pandemia, en teletrabajo, que los líderes escuchen. Yo creo que este tiempo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta ahora es un tiempo que puede ser muy productivo en prepararnos como líderes para escuchar, para escuchar sin esa predisposición natural de cuándo me lo vas a entregar, ¿no? Y a veces hay un miedo detrás de eso y es, si escucho demasiado me voy a involucrar y voy a perder el control. De nuevo este tema del control. Y entonces los gerentes dicen, no puedo escucharlo demasiado porque luego voy a tener que aceptar toda su carga, toda su situación. y no necesariamente va a pasar eso. Es un temor y es una creencia, pero es importante ir haciendo prueba y error para saber hasta dónde poder identificarte y generar empatía con el trabajador. Pero lo importante es escuchar tanto como uno necesita ser escuchado. En este momento en la consultoría tenemos también a gerentes con muchas preocupaciones. Claro, ¿quién escucha el gerente? Ok, y a veces el consultor, ¿no? Entonces cuando terminamos una conversación a veces el gerente dice, ah, ya me liberé, hice catarsis contigo, gracias. Así como el gerente lo necesita, el trabajador lo necesita, ¿no? Entonces, y no siempre lo va a poder hacer con otro trabajador. Exactamente. Si el jefe deja solo la autoridad del jefe y se convierte realmente en un líder situacional, va a ir entendiendo poco a poco en qué momentos exigir más, en qué momentos escuchar más, en qué momentos orientar más. Esa es una sugerencia, escuchar para ejercer liderazgo situacional. Exactamente, si hay el tema de liderazgo también en estos momentos y situaciones como esta juega juega un tema un tema fundamental, ¿no? Los gerentes, los que dirigen empresas deben tener un liderazgo vivo, un liderazgo solidario, ¿no? Un liderazgo que apunte a entender no solamente desde la problemática de la productividad de la empresa, sino también a entender todos estos aspectos que implican o que corresponden al entorno del colaborador y que son importantes entendernos, son importantes recibirlos, son importantes estar atentos a estas situaciones, ¿no? Un segundo punto, permíteme, un segundo punto luego del tema del escuche de liderazgo tiene que ver con resultados y no tareas, ¿no? Es el momento preciso para ir migrando de una orientación a tareas y en qué momento terminas esta tarea a indicadores, algunos resultados muy claros, porque definitivamente no podemos dejar el corpus del negocio, ¿no? No podemos hacer que por entender a todos el negocio naufrague, no podemos, porque es un círculo virtuoso, si hay trabajo la gente va a estar mejor y para eso se necesitan los resultados. Entonces, trabajar más en objetivos, despliegue de objetivos a distintos niveles de la empresa y luego llegar a buscar resultados individuales es una inversión bien grande y bien importante en este momento. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo porque es lo que corresponde, ¿no? Quiero hacer un pequeño momento para leer algunos saludos. Allá era León, dice, sí, mami. Te dice que sí, ahí, bien. Justo, bien ahí, ahí estoy, mamá. Porque ella quería que la nombrara, ella quería que la nombrara. Miguel Camarena dice que siempre es un lujo escuchar a Tami, siempre lo es, Tami, nuevamente nuestro agradecimiento desde la cámara de que esta noche hayas aceptado estar con nosotros en este conversando con la cámara. Elsa Ramírez señala que son aspectos muy importantes para los empresarios, hay que adaptarse al cambio, ¿no? Muy bien dicho, Tami, efectivamente, yo creo que que corresponde que nos tenemos que adaptar al cambio, ¿no? Es decir, hay todo once meses, Tami, ¿no? No estamos hablando de qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo será? Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Ya sabemos cómo cuando en Lima, yo no sé si te sucedió hace quince días, declararon el inicio de la cuarentena y dijeron quince días, ya sabíamos. Ya sabíamos que no iban a ser quince días, sí. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Ya sabemos qué cosa es lo que va a pasar en quince días, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Y tenemos que justamente allí tener una actitud de resiliencia, ¿no? Tenemos que tener una actitud para afrontar esto de la mejor manera por nuestras empresas y por nuestros colaboradores, ¿no? Hace unos momentos te pregunté si vale la pena medir el clima laboral. Ahora quiero preguntarte cómo se mide el clima laboral en estos momentos, ¿no? Si una empresa tiene el deseo de medir el clima laboral, ¿cómo lo hace, ¿no? Porque yo que trabajo con un equipo y que te soy completamente sincero, es un lujo, ¿no? El equipo de chicos que trabajan con nosotros es un lujo de chicos, ¿no? Porque estos chicos no hay que decirles qué cosa es lo que tienes que hacer, ¿no? Ellos están en un barco en donde saben qué velas tienen que soltar para que el barco pueda continuar navegando, ¿no? Y lo hacen. Esto es un lujo, ¿no? Pero, yo en algún momento digo sí, pero hay que medir, ¿cómo mides en estos momentos, ¿no? Si es que tienes a tu equipo así, si es que no puedes ver, porque el lenguaje corporal, yo siempre he creído en el lenguaje corporal, tú ves a la persona y sabes, tienes un indicador, ¿cómo haces para medir el clima laboral a través de una reunión de Zoom? Por decir algo. Claro, bueno, en general hay las mediciones formales del clima, ¿no? Y las mediciones que un líder hace, como tú bien dices, en cada reunión, cuando toma esa temperatura de cómo ve el equipo permanentemente. Si estamos hablando de los estudios o de las evaluaciones formales, digamos, porque también son necesarias, ¿no? Porque tienes que marcar el antes y el después para luego ir entendiendo qué hacer en el camino, pues podemos estar hablando de grupos distintos, ¿no? Empresas con grupos grandes, en empresas con grupos grandes definitivamente sí va a servir una encuesta, ¿no? Estamos hablando de grupos de más de 200, 300 trabajadores a quienes no puedas estar reuniendo rápidamente, pero soportarla con sesiones así, como estamos tú y yo ahora, en la que les hagas preguntas de profundización de esa encuesta, por ejemplo. Pero un punto importante antes de eso es priorizar qué factores han cambiado, ¿no? Porque los factores con los que medías clima antes de la pandemia, como ya dijimos, son muy distintos a los factores de ahora. Van a haber factores que han desaparecido inclusive y van a haber factores nuevos. Entonces, yo creería que el primer punto, ya seas una empresa grande o una empresa pequeña, si ese es un estudio formal o uno informal, pues volver a revisar los factores y no solamente a nivel gerencial, sino compartiendo con algunos de los trabajadores cuáles pueden ser esos factores que más les interesa, que más les han afectado. Una vez que tenemos claros los factores hoy, recién podemos elegir cómo lo abordamos, ¿no? En el caso de grupos pequeños, pues definitivamente una encuesta es necesaria, ¿no? Porque tú conoces a tu equipo, conoces a cada uno y puedes tener este tipo de reuniones, pero con el fin específico de conocer el clima, no dentro de cualquier otra reunión de trabajo, ¿no? Porque se filtran algunos detalles que no te van a ayudar a entender, pero sí tener sesiones especiales, reuniones especiales, teniendo los factores a mano y normalmente se utilizan preguntas por cada factor, puedes ir conversando y midiendo a nivel ya de una especie de cara a cara, ¿no? Porque aunque yo no te pueda tocar, Jorge, sí estoy pudiendo ver tu lenguaje no verbal, sí estoy pudiendo notar que en este momento estás interesado en la conversación, que en este momento estamos conectándonos, sí se puede ver, yo puedo mirar tus ojos, entonces hay que aprovechar lo que sí podemos ver, ¿no? Así como cuando una persona pierde un sentido, ¿no? La vista, por ejemplo, desarrolla a otros, cuando perderemos la posibilidad de tocarnos, desarrollamos otras capacidades, ¿no? Sí, sí, esto es verdad, esto es verdad y te guías muchas veces que es un poco lo que yo a veces hago, hasta por la voz, ¿no? Hasta por la voz para luego preguntar qué pasa, ¿no? O sea, qué sucede, ¿no? Entonces, mira que sobre esto que conversamos tanto Silvana Quirós como Caridad Ramírez nos dicen que efectivamente es esto, ¿no? La comunicación entre empleador y trabajador es fundamental, ¿no? Y la comunicación entre jefes, ¿no? Hay que tener mucha empatía, ¿no? Esto acá es importantísimo, ¿no? Hay que tener mucha, muchísima empatía sobre todo ahora con nuestros colaboradores, ¿no? Hay que entender qué cosa es lo que sucede, ¿no? Como decía hace un momento, no solamente qué cosa es lo que pasa con él, qué cosa es lo que pasa con su entorno, ¿no? Y también, claro, hablamos de la empresa privada, ¿no? ¿Cómo funciona esto en el ámbito público, ¿no? Donde hay miles y miles de personas también trabajando y en donde los indicadores de medición del clima laboral pues son totalmente distintos. ¿Qué cosa es lo que está pasando en el sector público en estos momentos? Sí, justo estuve en el a lo largo de estos meses también conversando con personas, ¿no? en el sector público porque digamos que no podemos mantenernos solo en nuestro entorno, ¿no? A veces solo vivimos lo que nos pasa a nosotros y dejamos de ver lo que les pasa a quienes no pueden hacer teletrabajo porque no existen los puestos para adaptarlos, los que simplemente no pueden hacer teletrabajo porque no tienen capacidades tecnológicas porque no las han podido desarrollar, ¿no? Entonces, en el sector público sí he visto que ocurren varios de esos casos de acuerdo al sector, ¿no? Hay puestos que no se han podido adaptar al teletrabajo y en este momento están como en un vacío. Hay otros puestos que se han adaptado al teletrabajo pero no ha habido esta flexibilidad normativa porque claro, en un ambiente tan burocrático es muy difícil adaptarte rápido, es algo que sí ha tenido la empresa privada como ventaja. Entonces, al llevar el teletrabajo con la misma normatividad o con una muy parecida al trabajo presencial, pues tienes largas jornadas de trabajo, en las que muchas veces el empleado está en su casa pero como si estuviera afuera, ¿no? Se encierra y sale a las 10, 11 de la noche. Algo que sí he visto que han hecho un poco tarde pero lo han logrado hacer es que ahora están comenzando a preocuparse cada vez más en las condiciones físicas, ¿no? Justo me estaban contando que ya por fin les habían liberado a algunos trabajadores amigos míos las computadoras para que se las lleven a su casa con muchísimas medidas de seguridad, muchísimas. Como decía mi amigo, me hicieron empeñar mi vida pero ya me dieron mi computadora, su silla, sillas ergonómicas, ¿no? Entonces son aspectos básicos pero que han comenzado a entender que son necesarios, ¿no? Ahora, con respecto a temas de cultura, ¿no? De cómo adaptas el clima, digamos que todavía hay mucho mucho que hacer, mucho por hacer en el sector público con respecto a eso. Y yo creo que hay que estar atentos porque creo, Tami, me arrastro ahora tu comentario de que las relaciones laborales no volverán a ser las mismas, ¿no? Todo cambió, ¿no? Y el futuro laboral será uno totalmente distinto al que vivimos, ¿no? En donde probablemente se priorizará el trabajo desde casa, el teletrabajo, donde muchas muchas empresas optarán por tener parte de su equipo o trabajando como por turno, ¿no? O haciendo trabajo remoto días y otros días de manera presencial para coordinar algunas cosas. Hará una mixtura de todo este aprendizaje por el que estamos pasando todavía. La verdad es que esperemos, ¿no? La verdad es que esperemos que se tomen las lecciones aprendidas porque creo que una de las características de las que no me siento muy orgullosa es que en nuestro país todavía tenemos mucho por avanzar en lecciones aprendidas, en asumir y en asimilar lo que nos pasó antes. Entonces, mucho me gustaría que sí, realmente cambie, pero a partir de un análisis de lecciones. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es verdad. Ojalá podamos aprender de todas estas enseñanzas que hemos tenido durante el 2020 y ahora en el 2021 para tratar de mirar de manera distinta lo que significan las relaciones laborales, el clima laboral, la relación entre empresa y sus colaboradores, ¿no? ¿Qué otros retos? ¿Cuáles son los retos este año, Tami, con el tema del teletrabajo a nivel de colaboradores? Yo pensaría que, digamos, más allá de los aspectos de detalle, de culminar pues la adaptación, ¿no? Que yo creo que la adaptación nunca se va a culminar porque los cambios van a seguir viniendo, van a seguir dándose, pero por lo menos a partir de lo que entendemos del presente, pues adaptarnos al presente. Pero más allá de eso, hay retos a mediano y largo plazo, ¿no? Uno de ellos es el que acabas de decir de manera tan exacta y es el de aprender y mejorar las prácticas laborales porque todavía hay muchas empresas, hay demasiadas empresas con prácticas nocivas, no solo para los trabajadores porque las empresas no se dan cuenta que están siendo nocivas para la sociedad, ¿no? Y ahí tomo lo que decías al comienzo, las empresas no tienen solo como oportunidad contribuir con la sociedad, tienen como deber, es parte de la naturaleza y una organización contribuir con la sociedad y una de las principales formas de contribuir y ser responsable, ¿no? Porque muchas empresas hablan de responsabilidad social, la primera responsabilidad social tiene que ver con el trabajador y a partir de ahí puede generar impacto en la sociedad, la empresa no necesita gastar grandes sumas de dinero en filantropía y en irse lejos y ayudar, si no quiere no lo haga, pero que sí, que aporte con el trabajador, que lo trate bien, que respete los derechos siempre y cuando sepa que hay un compromiso mutuo y ahí va el segundo reto y es la empresa ya no solamente tiene la oportunidad, yo creo que en este momento ya tiene la responsabilidad de encontrar objetivos comunes, ¿no? De encontrar ese punto en común entre el objetivo organizacional y el objetivo individual, porque la persona solo se va a poner la camiseta, como yo lo había escuchado, cuando vea que sus objetivos individuales pueden relacionarse o pueden conectarse con los objetivos de la empresa, de lo contrario, por más que quiera o el trabajador de la empresa no se va a poner la camiseta, es más, no se la debería poner, yo creo que un trabajador siempre debe estar con su camiseta, porque va a buscar el bienestar para él, para los que están cerca, pero también podría buscar el bienestar para la empresa. Totalmente de acuerdo contigo también que ahí está el gran desafío, en buscar ese punto medio entre la organización y los colaboradores para que todos puedan tener esta misma camiseta y esta misma mirada en común de lo que significa el desarrollo. Sí, mirar juntos al mismo lado. Yo estoy viendo mucho, en muchos casos, no en todos felizmente, que es como que dos trincheras, está la trinchera de los trabajadores que sienten que están trabajando de más, que en cualquier momento lo sacan de la empresa y tenemos otra trinchera a veces del empleador que dice el trabajador está dedicando demasiado tiempo a su vida personal y poco al tiempo de la empresa. Mientras nos mantengamos en esa mirada de trincheras, pues no vamos a buscar los puentes de interés común y sí se tienen que buscar porque los dos quieren lo mismo, los dos quieren este círculo virtuoso de que la empresa sigue existiendo y el trabajador dentro de la empresa. Y eso lo conecta mucho con el tercer reto, perdóname Jorge, y es el de la cultura. Mientras sigamos viendo el clima laboral alejado y divorciado de la cultura de la empresa, solamente vamos a tener chispazos de bienestar para el trabajador, chispazos de intervenciones. Pero la cultura es todo este marco, es como que la columna vertebral y si la columna vertebral no se adapta para que los valores, las creencias, las formas de pensar de la organización, las formas de ver la innovación, las formas de ver el liderazgo, no se adaptan y buscan un objetivo común, el clima va a estar dando vueltas así en el espacio, pero no se va a conectar, no van a ser las hojas de este árbol, que es lo que sí va a generar el futuro de la empresa. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Tani, no, no, señalas, y lo que ha señalado es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Acá ahora Elsa nos hace una pregunta, lo que pasa es que acabo de verla ahora y ya nos pasamos un par de minutos, un par de minutos. ¡Oh, no! Me pediste una conversación, esto fue realmente. No, no, esto se trata, porque nos preguntan y con esto cerramos, ¿no? Porque qué difícil es en nuestro país y ya un poco saliendo esto de la charla, qué difícil es en nuestro país hablar de todos estos temas que son importantes, que son transcendentales, ¿no es cierto? Que son, que son, este, tan, tan relevantes para lo que buscamos, que es el bien común, pero qué difícil se hace en un medio en donde la informalidad prima, ¿no? En donde la informalidad muchas veces le saca ventaja a la formalidad de aquellos que decidimos hacer empresa de manera correcta, responsable, solidaria, ¿no? Mirando al colectivo, ¿no? Pero a veces, pues, tenemos por el lado, por los lados, empresas que se aprovechan de esta vía informal y que lamentablemente destruyen el, el, el mercado, ¿no? Destruyen empresas, destruyen oportunidades, ¿no? Qué, qué complicado se vuelve, se vuelve todo esto en, en un espacio como este, ¿no? Y te invito a que hagas una reflexión final, Tami, para, para cerrar nuestro conversando el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Yo creo que la reflexión final sería tomarse, tomarse un tiempo para reflexionar en estos temas. Tal vez no encontremos la respuesta, tal vez no encontremos el modo hoy, pero por lo menos dándole vueltas a los temas relacionados con clima, relacionados con cultura, relacionados con cómo integrar a todo este grupo informal poco a poco y entender sus propias realidades y entender sus propias preocupaciones, creo que vamos a estar más cerca de tener una, una empresa más integrada a la sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, Tami. Esto es, esta es la mirada que nos corresponde, creo que ahí tenemos un, un gran reto quienes hacemos empresa de tomarnos este tiempo para reflexionar sobre lo que queremos, sobre lo que buscamos, sobre cómo debería ser este sueño, porque todas las empresas parten de un ideal, de un sueño, cómo queremos convertir en realidad este sueño en estos momentos de grandes desafíos y en donde quienes dirigen las empresas tienen pues que tener un liderazgo único, un liderazgo que esté atento a lo colectivo, ¿no? Tami, quiero agradecerte a nombre de la, de la Cámara de Comercio del Pacífico, tú sabes que eres una amiga de la Cámara, es parte de nosotros, quiero agradecerte por, por el tiempo que nos has dedicado, aunque nos hayamos pasado algunos minutos, siempre es interesante conversar contigo y estás cordialmente invitada en cualquier momento, Tami, para seguir conversando sobre estos temas vinculados a las organizaciones y a todo lo vinculado al clima laboral y militares. Muchísimas gracias, Jorge, un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo. Un gran abrazo para ti también, Tami, y yo me quedo acá algunos minutitos para cerrar. Muchas gracias, Tami, nos vemos pronto. Gracias, chao, chao. Estuvo con nosotros Tami Quijandría conversando sobre un tema interesante.